Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nanach. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. Nivel de dificultad seis. Vocal A. Para alcanzar la calma, tantas pájaras. Nets manda fantasmas al Sáhara. Charlas baratas, te ladran, hasta dar arcadas. Parrafadas, placas, acabarán mal paradas. Tan malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apartadas, atrapadas. Hasta dar la calla, canalla. Vas a dar la campanada, para nada. Camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas, para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número dos. Nivel de dificultad. Ocho. Vocal O. Yo no compongo con porras. Solo pongo round o funk. Propongo que lo con como que lo fan. Formo monólogos. Todas las balas son arnos. Hasta que con charras son arnos. Colosas como con cars. Lo que robaro. Controlo todas las modas. Conozco todas las lagras. Coloco todas las caras. Mangalas. No clono. No sabernas. Solo lo gozo. Lo rompo. Como racos. Voy a preguntar. No caro. No robots. Con flow. No tono. Pachas. Son como pluma. Yo floto por las tonas. Como garcho. No tono. Claro. Formo. Formo los cosmos. Los combos son gordos. Los bombos son en dos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos arcos. Vosotros patros cojos. Poros con farofos flojos. Os jodo con condón. Condón. Con pon. Como yo costoso. No torco socorro. Os soplo como polvo. Os borro bobos. Os brotó dolor por todos los poros. Provoco ojos rojos por sollozos sordos. Oh. Todo con os. Lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito. Nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal. Pergente, defente, perecer, me estremece. Le penes al germen. El PP merece el 13. Meca trefes, venden tres CDs. Que se creen, se creen jefes. De este den que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set. Seré Federer. Empecé desde el retrete. Enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest. Créedme. El eje es tener fe. Seres que desean que enferme. Desespérense. Pretenden que me estrellen jefres en este tren exprés. Deben ver que este le pesa. El va a salir del mes. ¿Ves? Que el deber de entretenerme pertenece. El deber de encender mentes. De mentes que ennegrecen. Respetenme. Dejen de ver terpestes. Seres terrestres. Ven que me le vendrán test celestes. Verme envejecer. Ceder never. Ven metele rever. Que recen MCs de fever. Me repelen peleones enclenques. Rehenes del tembleque. Decrecen enfrente de este jeque. Es impresionante.